de las mujeres en nuestro país y el Día Internacional de la Mujer Rural. El presidente Enrique Peña Nieto atestigó la firma del convenio para la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, firmado por el Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral. Con ello, nuestro país ha dado un paso muy importante hacia la igualdad, que se verá cristalizado en el proceso electoral federal 2014-2015 que inició el pasado 7 de octubre. Estoy convencido de que una mayor igualdad en la participación política de la mujer se reflejará de igual manera en una mayor igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de nuestra vida en sociedad. La Secretaría de Educación Pública presentó el programa PREPA en línea CEP. En su primera convocatoria se inscribieron 38 mil personas y se espera que para el final de la presente administración la matrícula llegue a 150 mil. El objetivo primordial es llevar el bachillerato a cada rincón del país. Reconocemos la importancia de apostar por la innovación y, además, de aprovecharla como un recurso que nos permita marcar diferencias positivas y contundentes en esta materia. Representantes estudiantiles de las distintas unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional discuten y analizan la respuesta dada ayer por las Secretarías de Gobernación y Educación Pública a su contrapropuesta para encontrar una solución al conflicto en la institución. La reunión privada se realiza en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, UPIXA, en Iztacalco. En el mundo, en Hong Kong se intensificó la tensión luego de que fueran difundidas imágenes de un manifestante pro-democracia esposado y golpeado por seis policías vestidos de civil. Esto desató un enfrentamiento que dejó un saldo de 45 detenidos. Y en los deportes, en la zona arqueológica de Teotihuacán se llevó a cabo el encendido del Fuego Nuevo rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. La antorcha realizará un recorrido a través de 11 ciudades en tres diferentes estados. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente en nuestros siguientes cortes noticiosos y en tenes de cómo mandar las cosas en México y el resto del mundo. Esto fue México al Día. Lo esperamos. ¡Gracias!